A partir de este momento, por FM noventa y dos punto cinco, Radio Eco, comienza La Miel en tu Radio, desde ahora y hasta las nueve de la mañana. Un programa con toda la actualidad local, nacional e internacional de la apicultura. Con muchas entrevistas, informes, noticias apícolas y la música que te gusta. La Miel en tu Radio, un clásico de los sábados. Con ustedes, su conductor, Leandro Frigoli. Bienvenidos al programa La Miel en tu Radio, edición número doscientos setenta y cinco. ¿Verdad cómo estamos? Bienvenidos a una edición más de La Miel en tu Radio, transmisión en vivo e indirecto por FM noventa y dos punto cinco y a través del mundo por www.econoticias.com.ar. Ya te digo, ¿qué radio? Si estás sintonizando, Radio Eco FM noventa y dos punto cinco. También podés escucharnos en vivo por www.labelenturradio.com.ar. Y también estamos en vivo, ni más ni menos que con los amigos de Entre Ríos, provincia de Entre Ríos, Maciá. La localidad de Maciá, Radio Municipal de Maciá, ochenta y siete punto nueve. www.macia.com.ar. Repito, Radio Municipal de Maciá, ochenta y siete punto nueve. www.radio.maciá.com.ar. Así arrancamos la mañana en vivo para todo el mundo. Vamos arriba y también podés escuchar la reiteración en diferido los lunes de trece a quince horas y te bajás la app del celular y escuchás toda la programación del programa desde tu celular en vivo y en directo. ¿Cómo que responde? Acá, en Radio Eco. Ya empiezan los saludos. Buen día, genio, desde el sur de Santa Fe. Saludos al chino y al ruso. Alfredito Chávez, desde el sur de Santa Fe. El amigo de las gorras y las remeras. Claro, dice el ruso que está preparando la caja con las gorras, los vasos y tarro de miel. Siempre mete tarro de miel ruso, ¿no? En la canasta básica alimentaria. Bueno, buen día, Leandro, dice Fernando Esteban. A este también le pide miel. Además de la revista Espacio Piscolar le pide miel. Ya estamos en plena privadera en Córdoba. Los temporales de frío han complicado un poco la zona central en el fin del invierno. La temporada de almendros de Mendoza estuvo un poco floja por las heladas. Un talón de Aquiles para los almendros y la sequía ni hablar. La temperatura ahora, a esta hora de la mañana, en la ciudad de Córdoba. 12 grados 6 décimas, grados 6 y la humedad relativa del 51% y la presión atmosférica 996 hectopascales. Que tengas un excelente programa. Un saludo al ruso y al chino de ir a ver con qué música nos deleita el del día de hoy, ¿no? Yo le dije ayer al chino cuando viene a hacer la columna que, bueno, que la música es muy esperada en este programa y la música es de la mano del chino, es así. Bueno, algunas de las noticias para comenzar esta mañana de Radio España. España, los beneficiarios de las ayudas de la apicultura en Valencia, ¿eh? Algunos de los beneficiarios, ni más ni menos, de las ayudas económicas. Debido ayer estuve hablando con Aurora Jiménez y una de las cosas que me contó fue las grandes temperaturas en el verano que ha hecho en España y que eso de una u otra manera ha imposibilitado, digamos, una buena producción de miel. Así que la gente de España, en realidad de todo el país español, está sintiendo, digamos, una merma importante en la producción de miel y ella que tiene ese ícono, diría, de la apicultura mundial. Por lo pronto la apicultura europea, que es la moderna apicultura, un lugar, sin lugar a dudas, emblemático de Madrid, sobre todo. Me comentaba que, bueno, que claro, ha habido mermas en la miel, ellos venden miel y, bueno, se nota. Y el sector necesita ser ayudado. Bueno, ya hablamos de la moderna apicultura, una mielería de cuento en Doctor Scarlo en Madrid, un portal de Madrid que difunde, sobre todo, las remodelaciones que hace unos meses hicieron a ese lugar tan ícono de Madrid. España. VOC muestra su apoyo a los apicultores de la región. España, el llamado de auxilio del sector apícola para salvar a sus trabajadores. Cuba. El balbayón de diferentes extractos de propóleo. Costa Rica. Estudios confirman presencia de agroquímicos en muerte de 4 millones de abejas de San Carlos. México. Apicultores yucatecos reciben ejemplares de abejas reinas. Perú. Quinto World Shock de Solatina. Paraguay. Taller Internacional. Taller Internacional 2022. Chile. Un gracias y un hasta siempre. Seguimos recordando la memoria de nuestro amigo Gabriel Salas por estos lares. Una pérdida repentina y que ha generado mucho dolor, no solo en Chile, sino en gran parte de la apicultura mundial, una persona que le teníamos y le seguiremos teniendo un enorme respeto y admiración, un gran amigo, y se lo extraña porque siempre escribía, siempre nos mandaba cosas al programa para compartir, así que, bueno, las salutaciones como corresponde a la familia, y bueno, esperemos que en algún momento podamos visitar su tumba y despedirlo como corresponde el año que viene allá en Chile, hacer un homenaje, espero que el sector apícola chileno le haga un homenaje en la Pimondia porque se lo merece, se hizo mucho por la Filapi, por la Pimondia, porque Chile también con su granito de arena se desarrollara la apicultura. Argentina, pequeño escala bajo la colmena, el PEC, está en Paraguay, Brasil y Bolivia. Argentina, actualización de habilitación de vehículos que transporten material vivo y alzas velarias, corrientes, miel de Tarahui, premiada en Ginebra, Río Negro, reelección de Lucas Garibaldi en la comisión de Apimondia, en la comisión de polinización. Argentina, media, se realizó jornada de actualización apícola, Tandil, apicultores locales invitan a conocer su trabajo y degustar producto. Bahía Blanca, revista Eung, primera revista digital dedicada a la investigación de abejas y apicultura. También comentarte la recomendación para leer de la ANSA, el curso de iniciación apícola de la UBA, de agronomía, alerta Senasa, la revista Eung, la tercera dinámica campo hoy y mañana en el impenetrable Chaqueño, tercera dinámica campo, va a estar Daniel Coruti, Patricia Castillo, no, perdón, Eloy Castillo, después dinámica de multiplicación y el domingo va a estar Pablo Chipolina y dinámica de cría de reinas. En Chile estarán formando el modelo productivo de una ecología sustentable, todo lo de Filapi, todo lo que tiene que ver con el 2 de octubre, ya también en Gran Canarias y del 17 al 21 de octubre, curso de miel avanzado, el taller de Paraguay Internacional, 1 y 2 de octubre, curso básico de apiterapia, 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Bueno, nos reiteran el programa Nueva Radio Sensación FM Sensación 104.5 de la Mamora Tarija, Bolivia, reiteración de un etapa por FM 88.9, www.retapes.com.ar, Radio Chacra, los viernes de 19 a 20, sábados de 15 a 17 y domingos de 15 y media, 17 y media, por www.revistachacra.com.ar. Saludar a los amigos de Radio Central Ferroviaria FM 107.7 los miércoles de 15 a 17 horas. Saludar a Mundo Agropecuario, Eduardo Smith, que es el puente, que lo carga los domingos en el canal de YouTube de Mundo Agropecuario. Saludar a la página de YouTube de la Red Black, la radio del campo, la radio más federal del país, viernes 17 a 9, de lunes de 19 a 21 y martes de 13 a 15 horas. Johnny ZL, radio oficial, Radio Necochea, Fuenclónica de Pienes. A los amigos de Radio del Bosque de Necochea, abrazo grande a los que hicieron el puente, a Andrés Román y Sergio Medina, y a toda la muchachada de Radio del Bosque. Radio Tricagües de Chile, www.radiotricagües.cl. Radio 90.1, Estación del Sol Chillar, reiteración todos los sábados de 6 a 8. Y en vivo y en directo por Radio Municipal de Maciá, provincia de Entre Ríos, 87.9, www.radio.maciá.gov.ar. Y por supuesto, en BizCloud, Ebooks, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, entre otros. Tomando un batienzo a la mañana, arrancando con todo. Esto es la miel en tu radio, esto es Radio en Vivo, esto es un programa dedicado a la pintura, ni más ni menos que donde, en nuestra casa, en los estudios Roberto Andráez de la Radio Eco. Saludos Fernando Esteban, al amigo Alfredo Chávez, a Gregorio Vargas, a Mariano Perdomo, Eduardo Monzón, Laura Yenti García, al amigo de Rauch, Mauro Sechi, David Villar, desde la UDA de Paula Costa, estuvimos desde el viernes y el jueves, perdón, dando un curso de apicultura a los jóvenes de primero y segundo año de en secundario. Salvador San Gregorio, Roxana Cantini, su hijo Lucas Emiliano, Juan Cesario de los Pagos Chivilcoy, Roberto Balicenti, Matías Boravista, Martín Cafferata, la gente de Instagram, algunos, ah, bueno, Jorge Cáceres, Atilio Roque Moreno de uno de Santa Fe, el otro de Formosa. Instagram, Diego Sousa.Argentina, Tomás Bío, Orgánica Galibán, Chisén, Chulien, Yerasae, Punto Yera, Guadalupe, que siempre nos escribe de los pagos de Toreleu, que vamos a ir a presentar el Guardián de la Colmena para allá, y nos escribió ahí a la Miguel en tu radio la semana pasada, y bueno, nos invitó y nos mandó un mensaje muy bonito, le mandamos un abrazo grande a Guadalupe de los pagos de Toreleu, eh, abrazo gigante. Loma Agropecuaria de Twitter, eh, otro de los, este, de los que está, digamos, ni más ni menos que, eh, laburando fuertemente y difundiendo fuertemente los contenidos de la vela en tu radio. Violeta Gurruti, Guido Saldía, ¿qué más? Lucas Martínez, Gabino García de México, Joselina Temi, Alexander Carabajal, Idirumiel, Punto Blanco, el amigo Jorge Basave, Manolo Ruiz Trincado, Diego Vena de Mendoza, Santiago Carnevale de la Asada, el amigo también es Muraglia de la Asada también, Eduardo de Lili, el puente con alma rural, Federico Bruno, Samuel Quesque, Yamila de Hugo Pasos, eh, bueno, alguno de los muchachada que, 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 que está emprendido a la vida en tu radio, y por supuesto, y por supuesto, ni más ni menos que, eh, la gente que nos ayuda a llenar de contenido este programa, Aera Azul, Inta Proapi, la agencia de Azul, perdón, Inta Cuenca Ensalado, Inta Proapi, el IRNAP de la Universidad Nacional de Río Negro, Encías y ProSan de la gente Mar del Plata, ahí con, con el amigo Matías Maggi, eh, y seguimos, porque esto, esto es así, gente que nos ayuda de una u otra manera, a la cual le mandamos un saludo muy grande, y un abrazo muy grande también, por seguirnos del otro lado. Eh, la agencia de Total Mundos, bueno, tenemos un PNA cargado de noticias, algunas de esas noticias que vale la pena indagar, el Congreso Europeo, en Bélgica, 2022, ahora en octubre, los apicultores gallegos recibieron 1,4 millones de ayudas, apicultores de desarrollo sostenible en España, apicultura ecológica en Gomera, eh, tenemos un testimonio de los apicultores en Gomera, con base a la apicultura ecológica, se le dice ya orgánica acá. Eh, el anus, eh, horribilis, eh, el año horrible en Burgos, España es el segundo país del mundo, que prefiere la miel turca, Israel, apicultores en Jerusalén, transforman tejados en desuso de espacios para criar abejas, Estados Unidos, apicultores utilizan dispositivos de seguimiento para las abejas, Cuba continúan producción de apicultores batanceros en todo el frente del país, Colombia, en Chaparral, protege la apicultura, Bolivia, apicultores de tres países en Rural, en Villamonte, todo lo que tiene que ver con charlas y fundamentos de la apicultura natural en Chile. Eh, más de 50 productores apícolas ya disponen medicamentos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, el médico veterinario Joaquín Moja estuvo en Bolívar dando una charla. En Formosa, los apicultores huichi destacaron, se destacaron en la feria más importante del mundo, como es Apimondia. Esas son las noticias más importantes. Después tenemos las cronistas Totamundo, Amelia Torpizarro, que nos va a traer el testimonio de Paola Mollino, ingeniera agrónoma del Servicio Nacional de Calidad y Salud Alimental, eh, perdón, y Salud Alimental. Salud Animal, Senaxa de Paraguay, nos habla del plan de vigilancia para el PEC en su país, cine y apicultura, con el licenciado Santiago González. Vamos a hablar de un documental que se llama, eh, La Última Abeja. Con esta Doctor V, de cometería del medio oficial y va a hablar con Claudio Marconi, desde Costa Rica, sobre, eh, la, eh, digamos, la gestión de la calidad basada en riesgos. Es una nueva metodología de trabajo para gestionar la calidad de la producción de miel. Y la apicultura en su mundo va a estar con la apicultora Luciana Pagón, desde la Patagonia, hablando, ni más ni menos, de sus inicios en las, en la apicultura. La noticia final y, por supuesto, la presentación del disco en casa a vos. Pero antes que nada, damos formal comienzo a este programa. No, señor, antes de saludar al señor que se cuente de tal, lo que tal es el encargado de la presión técnica impuesta en escena de este programa, el señor Devis, el señor Fabián Russo. Así me gusta que se ríe. Después, pa' los pagos orientales nos vamos. Y allá, desde el Paísito, República Oriental de Uruguay, con más tembano, con más tembano, nos recibe la DJ de las redes sociales y diseñadora de comunicación visual. ¡Virginia Cavadaro! ¡Qué grande, Virginia! Y, por supuesto, las cronistas estrellas, las cronistas de Totamundo de Montevideo del Mundo, Amelia, Antonio Pizano, la cronista de la voz de las orejas, Natalia Cadeo, la cronista de España, Francis Adriana Saldivia. Acá se me complicaba porque eran muchos países, ¿no? No podía poner las voces en todos los países, así que entiendan. El cronista de Nicaragua, José González Ojeda. Y el cronista, doctor B, médico veterinario, Emilio Ficieri. Por supuesto, al productor, apicultor y docente de este programa, Mariano Chaparro. A la co-constructora simbólica de este programa, Lucy Lonzano. Y, por supuesto, a los locutores y docente de este programa, Pedro Ivánio, Belén Cardoso y Andrés Cherovena. Y si hablamos de otro vez más, desde allá viene. Sí, sí, porque lo tiene, usted lo tiene, tranquilo, yo hago la gaja, hago, eh, hago esta, hasta este entre, ¿me entendés? Desde, mire, mire cómo me inspiro. Desde un humo londinense, con cigarro en vano, de esos preparados que hace el inefable locutor del programa y conductor del programa, sincronízate, que va acá todos los días de 1921 a un campo total, el gran Chino Medina. Belómano, embajador de la música, amigo, amigo cómplice de las uvas, de las buenas uvas, nos trae, desde su rinconcito radial, nos trae ni más ni menos Andrés Chino Medina, Belómano, embajador de la música, la miel en tu radio, nos trae el disco de cada sábado. En la miel en tu radio, nos damos un nuevo gusto, que es el de compartir con la audiencia a un negro nacido en Luisiana en 1928, fallecido en 2017, que, bueno, sí, cosa bastante común y emblemática de la especie, propiedad casi exclusiva de los negros, combinar buen gusto con talento, ¿no? En los blancos es una rareza, pero en los negros es casi habitual, ¿no? Y, bueno, ese es precisamente el que nos convida hoy, reúne ambas condiciones. Fats Domino, nacido en New Orleans, cantante, compositor y pianista, de ritmo blues y rock and roll afroamericano, así se define el mismo, y creo que acierta, ¿no? Bueno, es considerado como uno de los padres originales, esa es la palabra clave, del rock and roll. Así que, que disfruten en la miel en tu radio de la música de Fats Domino. Alfa Apicultura, asesoramiento técnico, sanidad, nutrición, insumos, acopio de miel, herramientas, servicio de sala de extracción y fraccionado de miel. Para consultas técnicas y comerciales, personalmente en nuestra casa, en calle Elizando de la Torre 950 en Tandil. Al teléfono 0249-4454-282, al correo electrónico info arroba alfaapicultura.com.ar o a nuestro Facebook, Alfa Apicultura. Alfa Apicultura. Apilab cuenta con una planta industrial renovada, con el compromiso de operar de manera responsable, garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales. En el plano internacional, Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo. Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial, la satisfacción del cliente. Consulta e informes por nuestros productos al 0810-333-8117 o en nuestras redes sociales. Apilab es sinónimo de calidad y confianza. Todo lo que tenés que saber, a toda hora y en cualquier lugar. www.econoticias.com.ar Espacio Apicula, la revista de apicultura del centro del país, con información técnica y comercial. Hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel. La vinculación de la apicultura con otras producciones y, claro, el ambiente. Espacio Apicula, una revista para leer y coleccionar. Disponible en formato papel para toda la Argentina y en formato digital para toda Hispanoamérica. Pedir al WhatsApp 549-351-459-7264 O visitá www.apicultura.com.ar O espacioapicula.gmail.com El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario, INTA, es un organismo estatal descentralizado. Con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productora y Consumidor Paseo de Compras Cervantes Impulsado por la Asociación Civil Cervantes, la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta INTA AER Azul en el marco de la economía social y solidaria. La Feria cuenta con un stand de indumentaria, panificados, pastelería, artesanías en general, mermeladas, dulces y bebidas artesanales, hilados y tejidos. También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul. Estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación, plantines, aromáticas, plantas de interior y jardín, cactus y grasas, huevos de campo, productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo. La Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de Mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas. Estimado apicultor, usted puede integrarse a nuestra cadena de valor. Envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos muy buenas noticias para usted. Hace más de 80 años, los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores. Intentando buscar soluciones a los problemas del sector, capacitándonos, representándonos y difundiendo nuestra actividad, tanto en la Argentina como en el mundo. Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca. Ayúdanos a seguir escribiendo la historia. Si ya fuiste socio, volvé. Si nunca fuiste socio, sumate. Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico. Por menos de 2 kilos de miel por mes, vos nos ayudas a continuar la historia. Sumate ahora por teléfono o WhatsApp al 549-11-3143-4964 o por mail a informes-arrobasada.org.ar La empresa Bairolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor. La tienda apícola online de Bairolati. Donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario. En 72 horas, entregamos el producto en tu domicilio. Visitanos. Estamos a un clic de distancia en www.bairolati.com.ar ¿Qué es el desarrollo local? El desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas de una comunidad, barrio o ciudad. Se consideran potencialidades endógenas de cada territorio a factores económicos y no económicos. Entre estos últimos, los recursos sociales, culturales, históricos, institucionales, paisajísticos, etc. Todos factores también decisivos en el proceso de desarrollo económico local. Panorama de noticias apícolas y otras hierbas. Toda la noticia de apicultura en el ámbito local, nacional e internacional. Internacionales, Francia, Congreso Europeo de Apicultura. Este evento es un lugar único, tanto para los apicultores como para los científicos, para compartir las últimas innovaciones y las investigaciones más recientes en un intento de responder a las principales preocupaciones y problemas que enfrenta la apicultura en la actualidad. Muchas conferencias serán dirigidas por investigadores de renombre mundial. Se esperan entre 6.000 y 8.000 visitantes y delegados durante estos cuatro días. El espacio expositivo es gratuito y el acceso libre al público. El Congreso Europeo de Apicultores regresa a Quimper del 20 al 23 de octubre del 2022. España, los apicultores gaseos recibieron 1,4 millones de euros en ayuda. El diario oficial de Galicia publica la resolución de Consellería de Medio Rural sobre las ayudas a la apicultura para el año 2022. En total se supone una inversión de 1.382.277 euros para asistencia técnica tanto a personas como a organizaciones, apicultores y a la lucha contra agresiones y enfermedades de la colmena. Uno de los ejes financiados será la adquisición de métodos para capturar, eliminar o controlar la velupina. Son otras de las acciones que se financiaron con estas ayudas. España, apicultores y desarrollo sostenible abordan soluciones para atajar los problemas que afectan al sector apícola. La sequía. El ave jarruco y la falta de ayuda son algunos de los temas que se han tratado en la reunión entre UPA, las asociaciones de apicultores de Albacete y Cuenca y el consejero José Luis Escudero para ayudar al sector con el objetivo de colaborar con los apicultores en la promoción, mejora de la comercialización y apertura de mercados, así como aprovechar cursos, actividades, jornadas para dar el máximo de visibilidad al sector. Concientizar sobre los beneficios de la apicultura en el medioambiente y de la abeja en la biodiversidad. España, apicultura ecológica o orgánica gomera. En el Parque Nacional de Garayonay en Lagumera trabajan Miguel y Matías que son los únicos apicultores ecológicos barra orgánico de la isla con certificado desde el año 2008. Para quien no lo sepa, la producción de bienes ecológicas barra orgánica tiene unas bases técnicas y una normativa propia más exigente. A continuación escuchamos un informe de la cadena de Radio Nacional de Hispania donde podemos escuchar a la notera que les consulta tanto a Miguel o a Matías sobre los métodos de trabajo en particular con la cera, la ubicación de las colmenas entre otros en relación a la apicultura ecológica y orgánica. El proyecto de Miguel y Matías se dirige a la producción de miel ecológica de abeja negra canaria. Por tradición familiar ambos comenzaron a descubrir la apicultura pero no fue hasta hace cuatro años cuando se registraron como apicultores ecológicos. Para ello tienen que seguir unas normas y nos cuentan que las principales son la ubicación, la cera que usan y el tratamiento Matías Prat. Quiere decir que las láminas que se ponen en las colmenas son de producción propia o de producción ecológica de otro apicultor y pues no introducimos seda que tiene residuos químicos de agricultura convencional. Eso, la ubicación es muy importante sobre todo por lo que pueden aportar las abejas, lo que pueden traer el néctar o el polen a la colmena, productos químicos y demás. Entonces siempre se busca entornos como este aquí, muy cerca del Garajonay donde está lejos de plantaciones convencionales que pueden traer productos químicos. España, la semana pasada se celebró un curso de iniciación a la apicultura en BCREA. Esta jornada tuvo lugar en el Centro de Formación y Experimentación Agraria del Municipio de los días 20 al 23 de septiembre. La acción formativa costó con un total de 20 horas lectivas en el horario de 9 a 14 horas. El programa incluyó las nociones sobre la biología de la abeja y sobre diferentes tipos de mieles, ¿no? Además, el apicultorio y la colmena, cómo se instala un apiario, la salud de las abejas, entre otros. También se abordó la normativa a tener en cuenta y la prevención de riesgos laborales en la apicultura. España, el anus horribilis de los apicultores de Burgo. La vicepresidenta de Aza Pibur, Yolanda Martínez, afirma que la barroa, la subida de los costes de producción y la sequía han provocado el peor año del sector en dos décadas. Los factores más relevantes sobre el pésimo año se deben a la barroa, a la gran sequía, a la suba de los costos de producción, entre otros. Y esto es real porque ayer hablaba con Aurora Jiménez, que es un poco la responsable de la moderna apicultura, que está ahí asentada en Madrid, y me decía que una de las situaciones de la escasez de miel se debe a estos sectores. La sequía, el gran calor de este verano que ha hecho en todo España, arriba de 40 grados, por lo que tengo entendido, la barroa y el costo del gasoil que ha encarecido muchísimo, pero muchísimo, digamos, en la producción de miel. Bueno, algunos coletazos de la guerra que se están sintiendo, particularmente en el sector productivo apícola de España. España es el segundo país del mundo que más prefiere la miel turca. La exportación de miel a Turquía en el periodo de enero-agosto alcanzó los 29.982.000 dólares. La exportación de miel de Turquía en el periodo de enero-agosto aumentó un 80% en comparación con el mismo periodo del año anterior y alcanzó los 29.982.000 dólares. Steph, perdón, Safet Kansong Su, presidente de la Asociación de Exportadores del Mar Negro Oriental, dijo que la miel turca se vendió a 57 países en 8 meses del año. Al afirmar que en este periodo se exportaron 11.432.000 toneladas de miel, se obtuvo un ingreso de 29.982.111 dólares. Kansong Su dijo que se logró un incremento de 130% en cantidad y 80% en valor con respecto al mismo periodo del año previo. Israel, apicultores de Jerusalén transforman tejados en desusos en espacios para cultivos de abeja. Tarek Nazar vio techos vacíos y un alto desempleo entre las mujeres árabes de Jerusalén y tuvo una idea dulce para abordar ambos problemas. Su atención se centra en los miles de tejados sin utilizar y en cómo podrían transformarse en espacios verdes que proporcionen un entorno perfecto para el cultivo de abejas. Comenzaron con pequeños programas de aprendizaje y avanzaron hasta formar grupos de trabajo en toda la ciudad. Con el tiempo se convirtieron en cooperativas de apicultoras de mujeres de Jerusalén y se les remunera por el suministro de miel. A cambio, la cooperativa se encarga de la recolección, producción, comercialización y venta de miel pura y de cosméticos y velas a base de miel. El año que viene, otras 200 mujeres comenzaron el curso. El objetivo fijado para 2024 es de 554 apicultoras con mil colmeras. Estados Unidos, apicultores que utilizan dispositivos de seguimiento para proteger sus valiosas colmeras. Durante algunas semanas frenéticas, los apicultores de todos Estados Unidos transportan en camiones miles de millones de abejas a California para aliquilarlas en los cultivadores de almendras que necesitan los insectos para repolizar la cosecha más valiosa del Estado. Ya que a medida que los almendros comienzan a florecer cubriendo valles enteros con flores blancas y rosadas, también comienzan los robos de colmeras que se han vuelto más frecuentes que los apicultores. Ahora recurren a dispositivos de rastreo por GPS, cámaras de vigilancia y otras tecnologías de antirrobo para proteger sus preciadas colórias. Acá me avisa el amigo Fernando Esteban que el Espacio Apícola 136 ya está disponible en Valencia, España. Atención, España, que está disponible. El Espacio Apícola, información de calidad por el Espacio Apícola. Gracias a los amigos españoles que recién pasé en las noticias españolas. Ahora viajamos de España, nos tomamos un charter y nos vamos a Cuba. Continúan producciones de apicultores matanceros al frente del país. Los resultados económicos de los apicultores matanceros en lo que va del 2022 y la popularidad de la tienda de la miel en su primer año de existencia son altamente satisfactorios. Los datos, según se conoció en una visita a la web Apícola radicada en Jovellanos, provincia de Matanza, muestran que hasta la fecha la mayor producción de miel de abejas del país sobrecumple todos los indicadores de producción, excepto la recolección de polen, ya que de mil kilogramos pactados solo logran 247. Ahí, Francis Saldivia te manda saludos. Fernando Esteban dice, bravo por Fernando. No podía dejar de pasar este saludo. Igual después en la parte de la cronista de Totamundo nos mandaremos más saludos que se me está incendiando, pero por lo menos para que la gente sepa que los estoy leyendo, que se queden tranquilos. Estoy con las noticias, pero estoy leyendo los mensajes. Colombia, en Chaparral protegen la apicultura con el fin de proteger las abejas desde la agricultura y consolidar el Censo Nacional Apícola que facilite la generación de estrategias encaminadas a la conservación de las colmenas. El ICA realizó una jornada de visitas de 10 predios apicultores de Chaparral en la que se socializó, se habilizó las medidas encaminadas para evitar la mortandad de abejas así como el fortalecimiento de esta agroindustria que en su mayoría es desarrollada por familias campesinas y pequeños productores. Las visitas adelantadas por funcionarios del ICA, Sección Alto, Lima, los predios permiten conocer el inventario de colmenas y las posibles problemáticas sanitarias que pueden tener los zapiales así como se da a conocer al apicultor los servicios que presta la entidad respecto al diagnóstico de las enfermedades y identificación de las distintas especies. Bolivia, apicultores de tres países se reunirán en Villamontes, lanzan la primera Expo Apícola Nacional Encuentro Trinacional de Apicultores a desarrollarse en el municipio de Villamontes de 13 al 15 de octubre con presencia al menos de 300 apicultores expertos de Argentina, Bolivia y Paraguay. El evento es organizado por la Plataforma Apícola de Villamontes con el apoyo de Nativa, Ayuda en Acción, Redes Chaco, Gobierno Municipal de Villamontes, Centro de Investigaciones y Promoción Campesinado, CIP-K, la empresa boliviana de alimentos, EBA, y el programa Miel Maya, Jolín en Bolivia. Chile, diputado Benavente, destaca el proyecto para la actividad apícola haya quedado en condiciones de ser promulgado como ley de la república. En condiciones de ser promulgado como ley de la república quedó el proyecto que tiene por objeto de la promoción, protección y fomento de desarrollo sustentable de la apicultura como actividad silboagropecuaria. Así lo informó el diputado por el Maule, Gustavo Benavente. Esta iniciativa, cuando la votamos en general, manifestamos nuestra satisfacción porque unificaba en un solo texto legal la regulación de la actividad apícola como los productos derivados de ella, su comercialización, etiquetado y trazabilidad, argumentó el parlamentario gremialista. Chile, charla sobre principios y fundamentos técnicos de la apicultura natural regenerativa transformando el modelo productivo hacia una práctica ecológica amable y sustentable. Es el tema de la charla que se dictará el próximo 30 de septiembre en Colón. El mismo será dictado por Emanuel Canales, apicultor de la Asociación Chilena de Apicultura Natural Regenerativa y autor del libro Apicultura Natural hacia una apicultura regenerativa y productiva. La charla es con inscripción previa el viernes 30 de septiembre a las 14 horas en Campo Albolar, Colón, Info, más inscripción al 54934-4752-2852. Albolar Espacio Vivo, tanto en Instagram como en Facebook para la inscripción. Nacionales Argentina, alerta sanitaria del pequeño escarabajo de las colmenas. Recordamos la importancia del monitoreo de colmenas, la notificación obligatoria del CERASA de ejemplares semejantes con el PEC. Desde el 2016 el PEC está presente en Brasil. Actualmente se notificó su presencia en Paraguay y Bolivia. En nuestro país existen reportes de presencia del PEC, pero se considera necesario anticiparse. Es por esto que la consigna es estar atento, buscarlo y notificar en el hallazgo de inmediato a CERASA, notificaciones, arroba CERASA.gov.ar. Buenos Aires, más de 50 productores apícolas ya disponen medicamentos para cuidar sus colmenas. Se trata de una acción del Ministro de Producción que con la entrega de estas dosis busca asegurar el estatus sanitario de las colmenas en la provincia. Recibieron medicamentos los productores de los departamentos de Ayacucho, Belgrano, Pedernera, Junil y Pringler. Desde el Programa de Producción Agropecuaria y Arraigo Rural ya realizaron la entrega de dosis a 52 apicultores inscritos de la RENAPA. Registro Nacional de Productores Apícolas con vigencia hasta el 4 de agosto y que cuentan con más de 300 colmenas registradas. Así que aquellos que se registraron hasta el 4 de agosto recibieron las dosis por haberse inscrito a RENAPA. Bolívar, el médico veterinario Joaquín Moja, brindó una disertación bajo el nombre del rol de la apicultura. Comenzó a las 19, 18 y media horas del viernes pasado y duró casi dos horas durante la tarde de este viernes. Se llevó a cabo una charla interesante que estuvo a cargo del médico veterinario Joaquín Moja bajo el lema del rol de la apicultura. Sucedió en el salón El Fogón. En la charla se habló acerca de la nutrición de las abejas, los requerimientos que poseen las mismas, la importancia de lo que el apicultor le puede dar a las abejas y que éstas le pueden aprovechar y se pueden nutrir. También habló acerca de las diferentes maneras en las que se puede alimentar una colmena, de suplementarla y lo más importante de todo, no contaminar la miel con azúcares y mantener la calidad del producto para venderlo de la mejor forma posible según las palabras del profesional. Formosa, apicultores Huichi de Formosa se destacaron en la feria más importante del mundo. Productores de la provincia estuvieron a Pimón de 2022 en representación. Estuvo Roque Moreno, secretario de la Asociación de Apicultores del Portillo. El balance se fue muy positivo ya que pusieron en valor la miel producida por la comunidad Huichi. Estas fueron las noticias en la miel en tu radio por La Eco 92.5. Alfa Apicultura, asesoramiento técnico, sanidad, nutrición, insumos, acopio de miel, herramientas, servicio de sal a extracción y fraccionado de miel. Para consultas técnicas y comerciales, personalmente en nuestra casa, en calle Elizando de la Torre 950 en Tandil. Al teléfono 0249-4454-282, al correo electrónico info arroba alfaapicultura.com.ar o a nuestro Facebook, Alfa Apicultura. Alfa Apicultura. Apilab cuenta con una planta industrial renovada, con el compromiso de operar de manera responsable, garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales. En el plano internacional, Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo. Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial, la satisfacción del cliente. Consulta e informes con nuestros productos al 0810-333-8917 o en nuestras redes sociales. Apilab es sinónimo de calidad y confianza. Todo lo que tenés que saber, a toda hora y en cualquier lugar. www.econoticias.com.ar Espacio Apícola, la revista de apicultura del centro del país, con información técnica y comercial. Hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel. La vinculación de la apicultura con otras producciones y, claro, el ambiente. Espacio Apícola, una revista para leer y coleccionar. Disponible en formato papel para toda la Argentina y en formato digital para toda Hispanoamérica. Pedirá al WhatsApp 54 9 351 459 72 64 O visitá www.apicultura.com.ar O espacioapícola arroba gmail punto com El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario, INTA, es un organismo estatal descentralizado. Con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado, que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul, en Avenida Presidente Perón 1015, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productora y Consumidor Paseo de Compras Cervantes. Impulsado por la Asociación Civil Cervantes, la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta INTA AER Azul en el marco de la economía social y solidaria. La Feria cuenta con un stand de indumentaria, panificados, pastelería, artesanías en general, mermeladas, dulces y bebidas artesanales, hilados y tejidos. También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul. Estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación, plantines, aromáticas, plantas de interior y jardín, cactus y grasas, huevos de campo, productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo. La Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de Mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas. Estimado apicultor, usted puede integrarse a nuestra cadena de valor. Envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos muy buenas noticias para usted. Hace más de 80 años, los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores. Intentando buscar soluciones a los problemas del sector, capacitándonos, representándonos y difundiendo nuestra actividad, tanto en la Argentina como en el mundo. Sada siempre estuvo ahí. Y hoy Sada te necesita más que nunca. Ayúdanos a seguir escribiendo la historia. Si ya fuiste socio, volvé. Si nunca fuiste socio, sumate. Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico. Por menos de 2 kilos de miel por mes, vos nos ayudas a continuar la historia. Sumate ahora, por teléfono o WhatsApp, al 549-11-3143-4964 o por mail a informes-arrobasada.org.ar La empresa Bairolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor. La tienda apícola online de Bairolati Donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario. En 72 horas entregamos el producto en tu domicilio. Visitanos. Estamos a un clic de distancia en www.bairolati.com.ar Salió El guardián de la colmena de Leandro Frigoli publicado por Editorial Avicinia En su primer libro de poesía el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza. En azul, librerías La Tienda, El Faro, Biblos y Serendipia. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas blanca cera y dulce miel Antonio Machado en La Miel en tu Radio La Mirada Necesaria Desde Montevideo al Mundo Amelia Tor la cronista Trotamundos nos comparte su mochila colmada de nuevas experiencias voces y sonidos en La Miel en tu Radio Bueno, ahora sí, saludos como corresponde porque, bueno, la cronista Trotamundos vamos auspicia este momento panadería Los Ángeles allá vienen los amigos de Los Ángeles con la factura nos vienen a llenar de dulzura el día aguanten Los Ángeles vamos todavía media luna de Los Ángeles ahí les voy a sacar una foto para que vean que yo lo viento lo voy a mandar a los a los oyentes para que sepan los oyentes de La Miel en tu Radio pero que miren, sienten 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 eso fíjense espere, espere que estoy acá bueno, pucha venga, venga aguarde para que vean que yo le compro media luna al señor no quiere salir porque tanto ha hecho no quiere salir ahí con cara de feliz cumpleaños para que vean cómo se ríe cómo me gasta se acabó la mentira señores este no, pobre ruso eh pero bueno ahí llegaron los amigos de Los Ángeles este y bueno agradecer a ellos porque si no fuera por ellos este no comeríamos media luna no, rollo es que es literal es así la cosa eh bueno, pero contentos y bueno agradecemos a Darío que es como el dueño eh de 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 este Los Ángeles que nos brinda que nos brinda sin lugar a dudas eh nos brinda esto ¿no? esta posibilidad leíto cumple se llama la campaña eh como 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 debe ser y si le mando a los oyentes ¿no? para que bueno porque ya están al tanto de todo así que bueno eh decía Daniela Avera eh buen día amigo pronto nos estaremos viendo eh allá el 15 de octubre será el primer viaje entre a núcleos reinas incluidas las tuyas saludos a toda la audiencia espectacular bárbaro porque vos sabés que eh las colmenas las tengo pero allá arriba ¿viste? bueno eh hoy desde Canaria tomando un bate dice Lea te estoy escuchando eh me retaba dice no grites tanto me decía chaval no grites tanto me decía chaval ahí ¿cómo está la primavera? eh por aquí se agradecen las lluvas saludos al amigo musicalizador eh al señor Fabián Rosso y al gran Chino Medina será este las semillas siempre se agradecen como la miel como extraño las medialunas una foto desde Canaria que le vamos a mandar a la querida con esta tutamundo que es la foto de los oyentes y un videíto para que compartan las redes ahí estamos también me mandó me mandó saludos el gran amigo ah dice manden medialunas para Canaria porque le mandé a todos los oyentes las medialunas y ahora me piden de todos lados medialunas van a llegar frías de acá a Canaria mejor las comemos acá este mejor nos quedamos con las medialunas y las comemos acá Francis no te enojes pero mirá si te las mandamos ahora van a llegar dentro todas además van a llegar todas agusanadas no no las comemos acá no y claro en Gran Canaria España se las mandamos en barco olvidate no las comemos acá quedate tranquilo te mandamos un abrazo grande Francis es una chance esto no va se ríe el amigo Bertossi y manda saludos también se ríe Francis Daniela ya lo mandé al saludo a ver a ver a ver a Jorge Basave le voy a mandar para que la quería diseñar las redes sociales comparta que me mandó un video el amigo el amigo este el amigo Jorge Basave abrazo grande este para Jorge Basave el amigo Alfredo Chávez me dice buen día genio hoy de 14 a 18 horas curso de iniciación apícola en Villa Constitución a cargo del docente apicultor técnico y amigo de Leandro Frigoli Alfredo Marcelino Chávez sos un genio pero va a generar complicación porque la gente va a pensar que voy yo yo soy el amigo del que va a dar el curso que es el gran Alfredo Marcelino Chávez allá en el sur de Santa Fe de 14 a 18 horas ahí vas a tener el curso en Villa Constitución el curso de iniciación a la apicultura Javier González también nos mandaba saludos Fernando Esteban nos mandaba saludos Jorge Basave nos mandaba saludos desde temprano ese que Martosi Mariana Mariana Muscolo me dice es tu cumple no, no es mi cumple Muscolo Muscolo no es mi cumple los oyentes se están poniendo de su lado eso no me gusta oh y acá viene el reclamo el día de reclamo en el galpón no aparece nada de eso dice Tucho ya vamos a ir al galpón don Tucho esta semana antes que me vaya Rosario voy a pasar saludarte ahí tenemos que charlar tenemos que charlar amigos tenemos que charlar y arreglar con ustedes tengo que arreglar con ustedes siempre veo con ustedes tengo que arreglar Tucho así que bueno abrazo a vos y a Anjero y en la semana espero antes de irme voy a pasar y charlamos un ratito bueno esos fueron todos los saludos espectacular dice el gran Fernando Esteban y se refiere claro está a las medialunas como corresponde así que vamos a hacer la presentación de nuestra querida cruesta Totamundo de Montevideo al mundo Amelia Torpizano que nos trae la palabra de Paola Monchino ingeniera viste en italiano te lo dije lo ganaste Paola Monchino pobre italiano ingeniera agrónoma del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal Senaxa Paraguay nos habla del plan de vigilancia para el PEC en su país la querida de Totamundo de Montevideo del Mundo Amelia Torpizano te trae el testimonio de Paola Monchino para el programa La Miel en tu radio hoy nos encontramos con la ingeniera agrónoma Paola Monchino del Senaxa Paraguay que está trabajando en la vigilancia del pequeño carabajo de la colmena estuvimos haciendo muchos trabajos en realidad de ahí quiero destacar un poquito la articulación internacional que tuvimos desde un principio las invitaciones por parte de técnicos del INTA Argentina Senasa Argentina en participar en varios eventos ya sea virtual y presencial ahí pudimos nosotros conocer al pequeño carabajo y a partir de ahí ver la importancia de poder hacer algo como país entonces desarrollamos un plan de vigilancia en fronteras que abarcó principalmente dos departamentos vulnerables que son Alto Paraguay y Amambay pusimos apiarios sentinelas pusimos trampas y también hicimos capacitaciones a los apicultores de tal manera que puedan reconocer al pequeño carabajo una vez que ingrese al apiario estuvimos trabajando también de forma muy articulada muy en conjunto con el viceministerio de ganadería y la confederación apícola del Paraguay que nuclea nueve asociaciones más grandes del país también después de la notificación que tuvimos en Pedro Juan Caballero hicimos muchos trabajos de vigilancia en todos los apiarios en un radio de 100 kilómetros a la redonda estuvimos haciendo monitoreos constantes también capacitaciones y recibimos el apoyo de la mayoría de los apicultores de la zona ¿Cómo está ahora el foco? ¿Se ha extendido? ¿Se mantiene en la zona? Hasta el momento es el único apiario un solo apiario tenemos con pequeños carabajos el nivel de infestación está muy bajo comparado como estuvo en un principio se hizo algunos trabajos muy arduos en el apiario y está dando sus frutos sus resultados estamos estudiando la mejor manera de contener el pequeño escarabajo estamos también aprendiendo algunas técnicas y estamos haciendo todos los estudios correspondientes como para que los apicultores puedan tener un arma con que defenderse y algunos protocolos que seguir en el caso de que tengan pequeños escarabajo en su apiario ¿Qué le puede decir al apicultor? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué buenas prácticas tiene que hacer para evitar la propagación del escarabajo? Hay muchas cosas que puede hacer el apicultor pero lo principal es uno capacitarse y tratar de reconocer a la plaga en primer lugar segundo mantener sus colmenas muy fuertes con buena población porque son las propias obreras que están defendiendo a la colonia si es que ingresa el escarabajo y también es muy importante el monitoreo constante no solamente para ir a hacer algunos trabajos estacionales el apicultor tiene que ir a su apiario tiene que tener ya como rutina hacer una inspección directa del fondo de la colmena de las grietas todo eso también no favorecer a que haya humedad dentro de la colmena porque la humedad es un factor muy predisponente como para que el pequeño escarabajo se alegre dentro de la colmena y pueda proliferar eso nosotros nos dimos cuenta de que las colmenas que con más humedad había más cantidad de coleópteros y después a la hora de distribuir las colmenas en zonas limpias de maleza y directo al sol había menos escarabajo o sea que resulta no le gusta el ambiente seco no le gusta el escarabajo entonces ese es un detalle que los apicultores tienen que saber y también el material de la colmena en muy buen estado tener colmenas donde la única entrada puede ser la piquera doctora Paola Bollino de Senaxa Paraguay agradecemos tus palabras para el programa La Miel en tu radio muchísimas gracias por esta entrevista un saludo bajo la lupa de Amelia Tor la cronista Trotamundos Alfa Apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sal a extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizando de la Torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura.com.ar o a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta consulta e informes con nuestros productos al 0-810-333-8917 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar Espacio Apícola la revista de apicultura del centro del país con información técnica y comercial hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel la vinculación de la apicultura con otras producciones y claro el ambiente Espacio Apícola una revista para leer y coleccionar disponible en formato papel para toda la Argentina y en formato digital para toda Hispanoamérica pedila al whatsapp 54 9 351 459 72 64 o visita www.apicultura.com.ar o espacioapicola arroba gmail punto com el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 2015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productor al Consumidor Paseo de Compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la economía social y solidaria la Feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de Mayo y San Martín en horario de 9 a 13 30 horas estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayudanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de dos kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o whatsapp al 549-11-3143-4964 o por mail a informes arrobasada punto org punto ar la empresa Bayrolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de Bayrolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.bayrolati.com punto ar no hay casi nada en este mundo que alguien no pueda hacer un poco peor para venderlo un poco más barato y la gente que solo se fija en el precio constituye el grupo de sus víctimas naturales John Raskin en la miel en tu radio la historia y su trama y su trama de fragmentos e instantes una historia la historia es la expresión de un aspecto de la realidad voces sonidos silencios que retratan los documentales de la miel en tu radio continuamos con el programa y es un verdadero gustazo recibir a Santiago González columnista de cine y apicultura licenciado en diseño de imagen y sonido de la uva y artes combinadas del IUNA ha sido redactor independiente en distintos programas a lo largo de su trayectoria celulado y debutante zona freak locos por el cine y negro barra guay además conductor en el ciclo radial colores de la oscuridad y columnista radial en plan de escape y en brigada C estoy hablando de Santiago González columnista actual columnista de la miel en tu radio amigo de la casa buen día Santiago un gustazo recibirte los micrófonos de la miel en tu radio como va un gusto estar acá como siempre en este programa hablando de cine y de apicultura el gusto es nuestro y nos pone muy contentos de que estés por acá contanos que elegiste para la jornada de hoy volvimos a los documentales por lo que pudimos ahorrar la premia me parece exactamente volvimos a un documental que a la vez es falso pero a la vez es cómico y dura ocho minutos nada más en vez de darle como siempre documentales largos de una hora que son muy interesantes muy valiosos hoy vamos a algo que también es como accesible y trae un tema de una manera como graciosa y de manera bastante fácil de entender me refiero a un cortometraje que se llama The Last Beat on Earth el último la última abeja en la tierra dirigida por Nick Fuguié este es un cortometraje de ocho minutos que lo pueden encontrar en YouTube y trata lo siguiente la película transcurre en el 2024 o sea faltan dos años para que el cortometraje faltan dos años todavía y trata sobre un muchacho que está escuchando las noticias de que ya no hay abejas en la tierra se terminaron y descubre que hay una abeja en su casa y es la última abeja que queda en la tierra entonces él decide cuidarla y un grupo de documentalistas lo siguen por la casa mientras él va manteniéndola la abeja y teniendo una relación con alguien que trabaja tirando pesticidas que se acerca a la casa es un documental que es un cortometraje que dura ocho minutos en blanco y negro con dos personajes nada más y la abeja que te la muestra muy poquito la abeja pero siempre está presente porque siempre se la escucha dando vueltas y haciendo ruido y es muy interesante porque primero que plantea una cuestión de que si no cuidamos a las abejas a futuro van a extinguirse y también una relación entre el cuidado de las abejas y este personaje femenino que vendría a representar los pesticidas las grandes empresas que se acerca siempre y quiere acercarse a esta abeja entonces ahí se da una situación muy interesante y más interesante es como hace el tipo como para mantener a la abeja viva porque el tipo le pone como hace como miniaturas de cositas entonces le pone una mesita tiene una cocinita cuestiones así que me parecen como bastante graciosos y lo que le da de comer a la abeja al punto de que la trata como una especie de hija entonces ahí se da una cuestión muy interesante y muy valioso la película no solo tiene también el detalle y lo rescato mucho de no quedarse sola en la cuestión como graciosa del cortometraje sino también al principio a explorar cómo se llegó a esta extinción de las abejas en base a las pesticidas y el poco el poco trato y las pocas políticas que hubo para cuidarlas ahí va y este personaje cómo interactúa con la abeja qué vínculo vos notás que se puede dar es un vínculo romántico digamos hay como una especie de mirada romántica o no hay como una romántica pero con la la chica que trabaja con los pesticidas que encima no se entienden o sea cuando ellos hablan no se entienden de lo que están hablando está hecho a propósito y con la abeja tiene como una especie de relación como si fuera el padre digamos está muy consciente y es muy responsable del trato y de lo que significa que le quede la última abeja de la tierra y le tiene mucho y trabaja mucho y se esfuerza mucho para que a esta abeja no le pase nada wow wow y podemos decir que lo logra básicamente esta muchacha o ahí estaríamos spoileando el final del documental capaz estamos spoileando el final porque tiene una vuelta de tuerca que es tan graciosa o sea que está mal pero a la vez está tan es graciosa digamos es graciosa por la reacción de un personaje pero creo que lo tienen que ver son 8 minutos o sea no una pregunta te quiero hacer en términos de documental como es la la fotografía como son los planos ya bien del cine como para dar un indicio de qué corte de documental vamos a ver o es un documental más corte científico con cierta licencia de lo artístico no tiene mucha licencia artística no tiene mucho trasfondo científico el cortometroje está en blanco y negro es muy simple creo que transcurre transcurre en un departamento nada más o sea prácticamente excepto una escena prácticamente no sale de ese departamento donde vive el protagonista con la con la abeja y ahí y hay bastante prácticamente es como si le hicieran una entrevista a alguien en un sillón y después bueno hay otros lugares en donde transcurre la historia wow la verdad que resulta interesante o por lo menos llamativo un documental que bueno obviamente para aquellos que son apicultores quizás se van a encontrar con algo bastante nuevo diferente con un humor raro también ¿no? porque es un humor que no es el humor que estamos acostumbrados nosotros que la verdad exactamente ¿de dónde es? ¿lo dijiste? ¿de qué lugar lo hicieron? no no lo dije es un documental norteamericano ah con razón bueno pero vale la pena igual como que norteamerica siempre tuvo esta idea de vínculo con digamos con la abeja antes era la abeja asesina digamos siempre tiene algún rol sí tal cual ¿no? tiene el amor que le da mucho espacio a la la abeja en la cultura y sobre todo en el cine también hay libros hay de todo se ve que es un tema apasionante para ellos sí sí debe ser debe ser porque porque está alguna otra cosa que quieras aportar de este documental que vale la pena resaltar creo que dura ocho minutos y lo repito está en youtube entonces creo que uno lo puede ver acostado en la cama está en inglés sin subtítulos pero igual tampoco es creo que se entiende bastante la idea que busca plantear y uno lo puede ver tranquilamente son ocho minutos ahí va ahí va bueno entonces invitamos a ver a todos este documental la traducción en inglés ¿qué sería el título? vendría a ser la última la última abeja en la tierra la última abeja en la tierra obviamente lo van a encontrar en youtube y bueno de mi parte y todos los docentes agradecerte esta posibilidad que nos brindás este con tu columna de cine y apicultura Santiago y bueno ya nos veremos en otra columna seguramente con una película con un documental con un corto no sé qué deparará en el futuro siempre es una sorpresa es una sorpresa le puedo ver con cualquier cosa para mantener el interés de los oyentes de este programa ahí va ahí va eso esperamos no esperamos ni mucho menos de vos en ese sentido Santiago y desde ya muchísimas gracias por el contacto no gracias a usted por contactarme y un gusto como siempre y todavía espero ese viaje a Cuba que nos prometen los oyentes que nos van a nos van a financiar exactamente hay que ir para Cuba hay que ir para Cuba exactamente bueno te mando un abrazo grande Santi un abrazo a vos y a todos los oyentes con el peso de la historia estos fueron los documentales de la miel en tu radio alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizando de la torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com punto ar o a nuestro Facebook alfa apicultura alfa apicultura api lab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable, garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales. En el plano internacional, Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo. Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial, la satisfacción del cliente. Consulta e informes por nuestros productos al 0810-333-8117 o en nuestras redes sociales. Apilab es sinónimo de calidad y confianza. Todo lo que tenés que saber, a toda hora y en cualquier lugar. www.econoticias.com.ar Espacio Apícola, la revista de apicultura del centro del país, con información técnica y comercial. Hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel. La vinculación de la apicultura con otras producciones y, claro, el ambiente. Espacio Apícola, una revista para leer y coleccionar. Disponible en formato papel para toda la Argentina y en formato digital para toda Hispanoamérica. Pedirá al WhatsApp 54 9 351 459 72 64 O visitá www.apicultura.com.ar O espacioapícola arroba gmail punto com El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario, INTA, es un organismo estatal descentralizado. Con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado, que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul, en Avenida Presidente Perón 1015, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productora y Consumidor Paseo de Compras Cervantes. Impulsado por la Asociación Civil Cervantes, la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta INTA AER Azul en el marco de la economía social y solidaria. La feria cuenta con un stand de indumentaria, panificados, pastelería, artesanías en general, mermeladas, dulces y bebidas artesanales, hilados y tejidos. También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul. Estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación, plantines, aromáticas, plantas de interior y jardín, cactus y grasas, huevos de campo, productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo. La feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de Mayo y San Martín, en horario de 9 a 13.30 horas. Estimado apicultor, usted puede integrarse a nuestra cadena de valor. Envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar O acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos muy buenas noticias para usted. Hace más de 80 años, los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores. Intentando buscar soluciones a los problemas del sector, capacitándonos, representándonos y difundiendo nuestra actividad, tanto en la Argentina como en el mundo. Sada siempre estuvo ahí. Y hoy Sada te necesita más que nunca. Ayúdanos a seguir escribiendo la historia. Si ya fuiste socio, volvé. Si nunca fuiste socio, sumate. Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico. Por menos de 2 kilos de miel por mes, vos nos ayudas a continuar la historia. Sumate ahora por teléfono o WhatsApp al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada.org.ar La empresa Bairolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor. La tienda apícola online de Bairolati. Donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario. En 72 horas entregamos el producto en tu domicilio. Visitanos. Estamos a un clic de distancia en www.bairolati.com.ar Salió el guardián de la colmena, de Leandro Frigoli, publicado por Editorial Avicinia. En su primer libro de poesía, el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza. En azul, librerías La Tienda, El Faro, Biblos y Serendipia. Si la abeja desapareciera de la superficie del globo, al hombre solo le quedarían 4 años de vida. Sin abejas no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres. Albert Einstein, en La Miel en tu Radio. La Miel en tu Radio El cronista Dr. B nos trae lo último del manejo de las colmenas. Un ojo que mira sus abejas y sabe lo que necesitan. La Miel en tu Radio, la crónica de Dr. B, médico veterinario Emilio Frigoli. Bueno, seguimos con recomendaciones de nuestro querido, con notas, con entrevistas de nuestro querido médico veterinario Emilio Frigoli, Dr. B, que en esta ocasión estuvo ni más ni menos que en el congreso de actualización apícola que organiza la Asociación de Médicos Veterinarios y Tecnistas de México, y fue en Campeche. En esta ocasión estuvo hablando con un archiconocido nuestro argentino, un tipo dedicado a la calidad y la verdad una persona que ha trabajado mucho en pos de la calidad de la producción de miel, que es argentino, que actualmente vive en Costa Rica, y ahora lo que se está hablando, lo que él está investigando, lo que él está poniendo en valor y en las experiencias que viene desarrollando en Costa Rica, es la gestión de la calidad poniendo el foco en los riesgos, ¿no? Mientras recibo saludos, ¿no? Alicia Lapenta, escuchando el programa, buenísimo, y una música divina, abrazo vos local, Alicia Lapenta, mi viejo, los pagos, los venía escuchando, ¿quién más? Antonio Fabro, vamos a tener que dar una mala noticia, la verdad que venimos con muchas pálidas en el sector apícola y esta no es menor, ayer falleció un apicultor de tostado en Provincia de Santa Fe, René Colucci, que era cliente y amigo de la familia Fabro, René tenía 55 años, aparentemente se le detectó un cáncer de pulmón, una cosa fulminante, que a cabo de tres meses, nuestro querido apicultor René Colucci, ha fallecido en el plazo de tres meses, ha fallecido en el día de ayer, lamentamos otra pérdida más, como hace semanas pasadas, se nos fue nuestro gran amigo Gabriel Sala, se nos están yendo apicultores jóvenes, se nos está yendo gente valiosa de la actividad, tendríamos que en los lugares hacer el debido reconocimiento, ¿no? Asociaciones de tostados o productores o grupos, no estaría mal parar la pelota, tomarse un tiempito y despedir. A René Colucci, perdón, Colucci, que se nos ha ido y la verdad es una pérdida, por lo que me dice Antonio Fabro y doy fe de sus palabras, es una pérdida muy valiosa para la apicultura. Saludamos a la familia de René Colucci, lamentamos este momento y esta pérdida y esperemos que, bueno, que la gente y los amigos le den la última despedida y el reconocimiento que se merece. Bueno, duro, pero hay que darlo también, son noticias que hay que darlo. Salvador San Gregorio, me mandaba tempranito, buen programa, amigos, y saludando por las tostadas. Fernando Luis Esteban, Tucho Muris, Marina Buscolo, Francis, Adriana Saldivia desde España, desde Gran Canaria, España. Ezequiel Bertosi, Daniel Avena, Jorge Basavi, Alfredo Chávez, que hoy de 14 a 18 va a dar el curso de iniciación a Pico de la Ambicia Constitución a cargo de Alfredo Marcelino Chávez, mi amigo, ¿eh? Así que vayan todos al curso, no falta nadie, porque si no, me enojo. Ah, bueno, arre, como dicen los pibes, arre, enojate, qué importa. Bueno, las anotaciones han sido pasadas como corresponde y ahora sí los voy a dejar en compañía de nuestro querido cronista Dr. B, médico veterinario Emilio Ficini que va a conversar con el amigo Claudio Marconi que nos dice cómo es la gestión de la calidad poniendo el foco en los riesgos. Amigos de la miel en tu radio, estoy en Campeche, México en el 28º Congreso de Actualización Apícola. Hola, estoy acá con Claudio Marconi, médico veterinario argentino él, super capo de lo que es la gestión de la calidad, el aseguramiento, la trazabilidad, ex coordinador del Plan Estratégico Apícola Argentino, radicado en Costa Rica hace unos años y presente en el Congreso. Claudio, qué gusto reencontrarnos. ¿Cómo estás? Todo bien Emilio, la verdad que sí, fue un gusto encontrarnos nuevamente después de tantos años y bien, bien contento acá en el Congreso. Bien y obviamente encantado de que nos volvamos a encontrar después de tantos años de trabajar en todos los temas de calidad que hemos trabajado en Proapi conjunto, ahí Emilio fuiste vos quien me enseñó mi primera herramienta del tema de desarrollo apícola en la Facultad Veterinaria y bueno, contentos de estar aquí, así que muchas gracias. Y hoy que andás tanto por, sobre todo por Centroamérica, pero por todo el mundo y viniste a presentar la gestión de riesgo, la gestión de la calidad asociada al riesgo. ¿Qué es eso que es algo que no me viene sonando? Muy bien, sí, todo el tema de gestión de riesgo es algo que como decís vos no viene sonando, aunque viene sonando, pero no en el tema apícola. Y viene sonando y fuerte, es un tema que viene, se llama gestión basada en riesgo no es nada inventado por los apicultores, obviamente nada que ver, viene de otras industrias y se viene aplicando, hay una norma incluso que es la 31.000 del año 2009 que habla de gestión de riesgo y los riesgos siempre, digamos los capos vamos a decir como decís la palabra capo, los capos del riesgo siempre fueron los bancos. siempre ellos, los primeros que evaluaron riesgo fueron los que hacían los préstamos en la época industrial y hacían préstamos a ver a qué tasa te presta este presto según tu confiabilidad como deudor. Entonces ahí empezaba a ser la famosa evaluación de riesgo y la gestión de riesgo después a ver si te mandaban a un cobrador de cuentas o no. Entonces de ahí nace esa idea, después la tomaron las aseguradoras y después ese concepto en los últimos años, como están los conceptos de calidad se han desarrollado en los últimos 15 años, muchísimos los conceptos de análisis de riesgo y sobre todo cuando fue el tema de los riesgos financieros, de esas burbujas grandes de proyectos financieros, donde se empezaron a usar esas herramientas de gestión de riesgo para la parte crediticia, para la parte de inversiones. Entonces eso anduvo bien para descubrir, digamos, escenarios posibles, posibles escenarios, buenos o malos, y evaluar el riesgo de que suceda o no suceda a uno u otro. Y a partir de esos riesgos, evaluar qué hacer. Si el riesgo es bajo y decimos, bueno, lo acepto y me lo banco. Si digo, no puedo hacer nada y tengo que tratar de evitarlo, o sea, tratar de salirme de ese negocio. Si se lo puedo trasladar a otro, o sea, si le puedo pasar el riesgo a otra persona que capaz que sí lo pueda mitigar o mitigarlo yo. En las cuatro formas de tratar de dar un riesgo. Y eso ayudaba a decidir sobre qué cartera se invertir o no. Y ese mismo concepto que empezó con los bancos, empezó a trabajar en los temas de calidad. Entonces vos empezás a trabajar en los mismos sistemas de calidad de las empresas, estás viendo, bueno, si voy a hacer tal mejora de tal tipo de equipamiento o tal tipo de proceso, ¿cuáles son los riesgos? ¿En qué voy a mejorar? Si mejoro esto, ¿en qué me sale bien y en qué me sale mal? Y bueno, eso fue un poco el desarrollo grande que se dio y se usa mucho hoy en la industria, en los temas ambiental, muchísimo. Y en la parte de seguridad, digamos, de seguridad del trabajo, de salud y del trabajador, muchísimo. De ahí son normas de ISO 9000 que tomaron ahí. Y, perdón, la 9014, la 14.000, la 80 y pico mil, son todas normas que pasaron. Y ahora está la 9001 que también le metió temas de que uno como empresa tiene que evaluar los riesgos para ver si determinados clientes y determinados mercados y determinados proveedores y determinados manejos míos tienen riesgo y cómo evaluarlos. Así que por ese lado viene. Bien, suena complicado, pero entiendo que lo del riesgo es lo que en definitiva va a ser el estandarte de un país, que va a tener un país más riesgo, menos riesgo, por lo que vos contás, ¿no? Hay distintos niveles, porque yo te conté el riesgo ya a nivel general y más que toda empresa, pero hay países, o sea, lo que he contado hoy es que la Unión Europea tiene su metodología de control de alimentos basada en riesgo. El riesgo empezó en el 2017 sobre eso, que lo cambió de la política que tenía en el 2000, no cambió, sino que mejoró, no cambió. Su política la mejoró, le hizo un update y está basando todos sus controles basado en riesgo y eso lo saca a un riesgo país. O sea, cada país tiene más riesgo o menos riesgo en función de qué programa de mitigación de riesgo evalúan. O sea, si el país aplica buenas prácticas, si actúa y trazabilidad, si tiene un buen sistema de control, si maneja bien el tema de manejo de los herbicidas. O sea, todo eso lo ponen en un combo, digamos, de una matriz de Excel para decirle alguna cosa, usan programas para eso, y hacen evaluación de riesgo. Entonces, en función del riesgo de cada país, van viendo si hacen más controles o menos controles de ese país, básicamente. Eso es lo que se hace a nivel país. Pero la misma herramienta se usa a nivel empresa. O sea, te sirve para dos cosas, tanto a nivel macro como a nivel micro. Interesante, interesante y, bueno, todo un nuevo campo que se abre. Y vos hablas de las buenas prácticas. Es frecuente que los apicultores dicen, yo aplico las buenas prácticas y no siento que me paguen mi producto por eso. ¿Qué le diría a un productor que las aplica y a un productor que no aplica las buenas prácticas? Bien, al que le aplica le digo que está trabajando en muy buen sentido, porque las buenas prácticas, aparte de evitar la contaminación en la miel y traerte problemas futuros, a su vez, cuando hemos trabajado en Argentina y en los manuales de buenas prácticas, hemos sido muy conscientes en que esas buenas prácticas mejoran el negocio. O sea, son prácticas directamente ligadas al negocio. Y si le metemos en análisis de riesgo, justamente está bueno, porque tenés información, si aplicás buenas prácticas, llevas trazabilidad, llevas registro, tenés información para tomar decisiones. Para ver qué hacer, por ejemplo, un año seco, un año lluvioso, en un año donde tengo, bueno, estoy en determinada zona y tengo cierta aplicación de herbicidas, bueno, cómo me manejo, y eso me sirve mucho para eso. Entonces eso está, es un buen, o sea, a pesar de que no te lo paguen, pero no te lo van a pagar, lo vas a reducir en costos, o en la toma de decisión correcta, que sería el punto. Y el que no aplica buenas prácticas, bueno, está complicado, porque realmente está jugando a la lotería, porque más la apicultura, que con la cantidad de factores estresan a la abeja y estresan el negocio de la apicultura, tener un factor más que no saber qué carancho estás pasando en tu colmena y en tu manejo, y no saber para dónde vas, ¿no? Siempre tomar decisiones sobre el momento, es como jugar lotería, capaz que venís pegando cinco o seis plenos y alguno no lo vas a pegar y se te va a ir todo, ¿no? Y eso es un poco lo que pasó. Y ya nos pasó, ya acuérdense de la crisis del nitrofurano, cuando fue lo del polio, bueno, varios crisis que hemos pasado, y aquellos que aplicaron buenas prácticas obviamente tenían mejores herramientas para defenderse de aquellos que no. Clarísimo, Claudio, muchísimas gracias y, bueno, espero verte pronto. Así es, espero que sigamos encontrándonos. La verdad es que hace mucho tiempo que no nos veíamos físicamente y, bueno, que la pandemia, después del tiempo pandémico, nos permitió encontrarme. Bueno, saludos a todos ahí en Argentina que hace rato no ando por allá. Nos vemos. Gracias. Esto fue la crónica de Dr. B, el médico veterinario Emilio Ficini. Salió El guardián de la colmena, de Leandro Frigoli, publicado por Editorial Avicinia. En su primer libro de poesía, el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza. En azul, librerías La Tienda, El Faro, Biblos y Serendipia. Otros, otros los repetirán. ¿Y qué quedará de todos mis desigues? ¿Acaso sean como la abeja fosilizada en el ámbulo? De ella, podemos tener la imagen, pero nunca sabremos de su hogar. Jacques Lacan, en La Miel en tu radio. Las anécdotas, cuentos, relatos de los apicultores, definen una cultura, una manera de ser y sentir el oficio. Te acercamos la vida y cultura del apicultor. Impresionante. Así vamos a recibir en la sección de la apicultura de su mundo que vamos a hablar con una educadora en contextos de encierro y apicultura certificada. Estudió ciencias de la educación en la UNCOMA. Es docente a cargo del taller laboral de apicultura en el penal número 5 de Chipoleti, Río Negro. Estoy hablando de Luciana Pavón. Y bueno, vamos a transitar un poquito de su historia como apicultora. Así que la saludamos. Buen día, Luciana. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy bien, ustedes. Muy contentos de tenerte por acá, por los micrófonos de La Miel en tu radio. Y bueno, vamos a preguntarte, en realidad, vamos a hacer un cambio de guión porque siempre en realidad pregunto, ¿cómo te iniciaste? Pero no sé si para el comienzo o para el final quiero que hables un poquito de esto de la apicultura o de dar apicultura a personas en condiciones de encierro. Yo lo he hecho. Lo vamos a dejar para el final. ¿Cómo te iniciaste en la apicultura? ¿Por qué te iniciaste en la apicultura? Bueno, porque, mira, tengo a mi hermano. Mi hermano se llama Ezequiel Pavón. Él es menor que yo. Yo soy la mayor de cuatro hermanos. Él inicialmente estudió, hizo un curso de apicultura. Posteriormente se fue a vivir a Canadá. Incluso, primeramente, tuvo una visa de trabajo como apicultor. Bueno, después se mudó con toda su familia y él actualmente allá ejerce la apicultura. Tiene todo un emprendimiento familiar hermoso. A la distancia, cuando él estaba acá, compartíamos muchas actividades que tenían que ver con la apicultura y otras cosas con las plantas. Él me había invitado a un apiario, pero yo no estaba todavía muy convencida. Hasta que, bueno, cuando él, después a la distancia, me insistió. Me insistió porque vio que podía hacer algo que me iba a hacer bien. Y, bueno, me inicié en un curso de una escuela agropecuaria. En realidad, es en la provincia de Neuquén, en la ciudad de Plotierra. Ahí se dictaba un curso anual. Y, bueno, en el 2013 terminé de cursar ahí un curso de apicultura básico, digamos. Y fue hermoso. Bueno, ahí fue mi primera experiencia. Y, bueno, de allí no paré. Después continué estudiando con el INTA también y con otros organismos, siempre aprendiendo. En el mismo lugar, después hice un curso de genética de reinas. Así que aprendí ahí a criar reinas. Así que, bueno, pero allá por el 2013 me inicié. Ahí va. Y ahora te voy a preguntar cuál fue tu mayor logro en la apicultura, para que lo pienses. Y cuál fue, digamos, no me gusta usar la palabra error, pero esos sucesos o hechos que te han pasado de la pena que dijiste, bueno, esta calculo que voy a aprender o voy a seguir aprendiendo porque evitaré que me pase una vez más, ¿no? Sí, vamos por el error primero. Así después no nos queda el sabor amargo. Mira, cuando hiciste la pregunta pensé en que por ahí los errores que he cometido en mi apiario han sido por quizás no consultar o ante la duda no buscar por ahí abrirme al conocimiento con otras personas. Yo creo que particularmente me ayudó mucho a crecer el compartir con otros apicultores tanto previo a ir al apiario o en el apiario, este hábito de poder acompañarse, ir, mirar, aprender del otro, escuchar otra opinión. Y bueno, por ahí creo que eso en un principio me llevó a demorar mucho en que mi apiario crezca. Y después cuando, bueno, aprendí por ahí a agruparme, yo soy socia de la cooperativa de apicultores del Comahue y bueno, eso me ayudó un montón contactarme con gente porque en un inicio como que estaba un poco sola y bueno, así que creo que eso me ayudó muchísimo a crecer. Y bueno, después el mayor logro yo creo que fue esto de poder compartir los conocimientos de apicultura. Creo que eso ha sido una de las cosas que más satisfacción me han dado, me han ayudado a crecer muchísimo más todavía. La apicultura, siempre digo, es algo que apasiona tanto conocimiento y se puede adaptar a los diferentes niveles, a las diferentes edades, a las diferentes situaciones. Así que creo que el enseñar, el compartir ese conocimiento es algo que me parece extraordinario. Qué lindo, qué lindo lo que contás. Una cuestión que vos persigas, digamos, un sueño que vos tengas de cara al futuro. Sí, sí, uno tiene, yo creo que tenemos muchos sueños, ¿no? Tenemos muchos sueños y los sueños, pero hay que trabajarlos. Así que bueno, como apicultora creo que poder hacer un camino que me lleve al aprendizaje siempre más integrado, o no más integral en mí, yo creo que cada vez que se dice que hay algún evento o alguna situación de enseñanza de apicultura, alguien que da un curso, alguna reunión, en la medida en que puedo, lo hago, asisto. Yo en pandemia, por ejemplo, aproveché todas las instancias que había virtuales para aprender, conocí gente que no era solamente de acá de la zona, y creo que eso, que ir aprendiendo, creciendo, integrando nuevos conocimientos. Con mi hermano, él vive en Canadá, y la verdad que cuando hablamos, cuando nos damos un tiempo, porque por la diferencia horaria, los trabajos, a veces cuesta comunicarnos de manera regular, pero las técnicas que ellos aplican de acuerdo al clima, de acuerdo a todas las posibilidades, y los tiempos que ellos tienen es muy diferente. Entonces, eso también apasiona, ver cómo la apicultura en diferentes partes del planeta se emprende, se practica de manera tan diversa, y es como que uno, la cabeza nunca deja de imaginar y de asombrarse. Creo que esto es algo extraordinario, que lo permite esta actividad también, porque otra actividad, no sé si tiene un abanico tan amplio para aprender, para poder explorar. Yo siempre digo, la apicultura tiene tantas aristas en las que te guste, te podés especializar y dedicarte toda una vida. Bueno, si te gusta generar reinos, por ejemplo, bueno, si ese es tu camino, tenés un camino hermoso para recuérdense. Te gusta el tema de la apiterapia, y bueno, ahí tenés otro abanico que se te abre de manera infinita. Bueno, así con cada una de las cosas, conozco gente que ama la carpintería, que está vinculada a la madera de una manera especial, y son apicultores y se les abre una puerta que la verdad que con la imaginación, el trabajo, la dedicación, terminan haciendo cosas extraordinarias con la madera para la apicultura. Así que creo que a mí me gustaría siempre, de acá hasta el fin de mis días, ir integrando conocimientos que se vayan haciendo propios y que tienen que ver con esta actividad que realmente es hermosa. Ahí va, ahí va. Y vos, para saber nomás, ¿está en Patagonia Norte o Sur? ¿Con Salvador San Gregorio has estado o junto? Ah, sí, 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 sí. Ah, ok, ok, ok. Sí, Salvador, sí. No, no, decime, decime. Salvador San Gregorio fue mi profesor en uno de los cursos del INTA, gracias a él. Yo conocí a la mayoría de los apicultores con los que hoy estoy asociada en la cooperativa, porque yo estudié inicialmente en la provincia de Neuquén, acá en la Patagonia Norte. Yo vivo, resido en Cipoleti. Salvador San Gregorio también vive en esta misma ciudad, pero yo a él no lo conocía por allá en el 2013. Yo estudié en otra ciudad y, bueno, después por las redes sociales me enteré que en el INTA se dio un curso de apicultura. Bueno, ahí ingresé, ahí lo conocí a Salvador y, bueno, y conocí un montón de otros apicultores. Ahí estaban sus primeros pasos. En realidad ya venía con un historial la formación de la cooperativa de apicultores del Comahue y ahí estoy hablando del año 2018. Posteriormente al 2018 ya se inauguró, no recuerdo bien, sí, creo que fue en el 2019 que ya la cooperativa se inauguró, así que, bueno, fue ahí en este momento que conocí a Salvador, un grande Salvador. Y por último, contame brevemente cómo es esto de la educación con personas privadas de su libertad en condiciones de encierro, donde quizá la apicultura es una opción para cuando ellos puedan salir. Yo a mí me tocó dar clases en la unidad número 7 y número 52 de acá de Sur y también en las unidades de Olavarría y es una experiencia muy interesante y muy enriquecedora también. Sí, 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 sí. Yo contacté ahí en el curso este que yo estaba haciendo en el INTA con Salvador, contacté otras personas que me vincularon ahí con Adrián Ciancio, que era el coordinador de la escuela secundaria en el penal número 5 de acá de Cicoletti. Él me abrió las puertas, me dijo, bueno, acá tienen secundario con la orientación en alimentación saludable. En ese momento inicié ahí mi taller con 10 estudiantes y una maestra, una profesora de lengua que se sumó a aprender apicultura, que ya daba clases de lengua, Yadina Lama. Ella se integró a los chicos que estaban así privados de la libertad. Iniciamos este curso de apicultura, capturamos un enjambre, no teníamos nada, nada de material. Empezamos en el aula, capturamos un enjambre y este año, en el 2019, en la primera temporada, digamos cosechamos, enviamos una muestra a Macián, al concurso de mieles. Nuestra miel ahí es oscura, ganó el primer premio y la verdad que eso hizo que nuestro taller se diera a conocer. Nos inició un camino hermoso porque para las personas que están privadas de la libertad, el aprendizaje, la educación es una manera, digamos, de contactarse, de encontrar un poco de libertad, ¿no? En ese momento en que se está aprendiendo, si hay un espacio escolar específico, también significa un espacio que realmente es significativo para las personas que están privadas de la libertad. Así que, bueno, en ese momento, para nosotros la apicultura, que hayamos ganado este concurso, después participamos el otro en el Congreso Nacional de Apicultura, y ganamos también un primer premio con otro concurso, la verdad que yo siempre digo que los estudiantes ahí siempre terminan superando las expectativas de las propuestas pedagógicas que llevamos porque hay mucha predisposición a aprender y la apicultura es un oficio que puede generar una salida laboral, una posibilidad real de ocuparse una vez que están en libertad. Así que, bueno, la verdad que el taller ha ido creciendo, hemos recibido donaciones, el taller se inició así a pulmón, y ahora, en este momento, a partir del 2020, ya forma parte del Ministerio de Educación de Río Negro, así que, bueno, se institucionalizó, los estudiantes hoy en día reciben un certificado que los habilita como apicultores, así que, bueno, han sido muchos los logros y nos va muy bien, nos va muy bien en el apiario, crece, y realmente como experiencia educativa para todos ha sido de gran valor. A mí, yo siempre digo, salgo aprendiendo muchísimo más del taller que ellos mismos, que van aprendiendo de a poco el oficio, arte y, bueno, todo lo que implica la apicultura. Ahí va, ahí va. Bueno, Luciana, de mi parte agradecerte en contacto con la media en tu radio. Se me termina el programa, pero seguramente te estaremos convocando en otra instancia para seguir hablando de estos temas tan lindos y tan enriquecedores. Desde acá, te mando un abrazo grande y gracias por este contacto. Por favor, muchas gracias a ustedes. Adiós. Chao, chao. Esto fue El Apicultor y su Mundo. Alfa Apicultura. Asesoramiento técnico, sanidad, nutrición, insumos, acopio de miel, herramientas, servicio de sal a extracción y fraccionado de miel. Para consultas técnicas y comerciales, personalmente en nuestra casa, en calle Elizando de la Torre 950 en Tandil. Al teléfono 0249-4454-282, al correo electrónico info arroba alfaapicultura.com.ar o a nuestro Facebook, Alfa Apicultura. Alfa Apicultura. Apilag cuenta con una planta industrial renovada, con el compromiso de operar de manera responsable, garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales. En el plano internacional, Apilag tiene distribuidores en todas partes del mundo. Todo el personal de Apilag concentra sus esfuerzos en un punto esencial. La satisfacción del cliente. Consulta e informes por nuestros productos al 0810-333-8117 o en nuestras redes sociales. Apilag es sinónimo de calidad y confianza. Todo lo que tenés que saber, a toda hora y en cualquier lugar. www.econoticias.com.ar Espacio Apícola, la revista de apicultura del centro del país. Con información técnica y comercial. Hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel. La vinculación de la apicultura con otras producciones y, claro, el ambiente. Espacio Apícola, una revista para leer y coleccionar. Disponible en formato papel para toda la Argentina y en formato digital para toda Hispanoamérica. Pedir al WhatsApp 54 9 351 459 7264 o visita www.apicultura.com.ar o espacioapicola.gmail.com El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productora y Consumidor Paseo de Compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta INTA AER Azul en el marco de la economía social y solidaria. La Feria cuenta con un stand de indumentaria, panificados, pastelería, artesanías en general, mermeladas, dulces y bebidas artesanales, hilados y tejidos. También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul que estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación, plantines, aromáticas, plantas de interior y jardín, cactus y grasas, huevos de campo, productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo. La Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de Mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas. Estimado apicultor, usted puede integrarse a nuestra cadena de valor. Envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos muy buenas noticias para usted. Hace más de 80 años, los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores, intentando buscar soluciones a los problemas del sector, capacitándonos, representándonos y difundiendo nuestra actividad, tanto en la Argentina como en el mundo. Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca. Ayúdanos a seguir escribiendo la historia. Si ya fuiste socio, volvé. Si nunca fuiste socio, sumate. Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico. Por menos de 2 kilos de miel por mes, vos nos ayudas a continuar la historia. Sumate ahora, por teléfono o WhatsApp al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada.org.ar La empresa Bairolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor. La tienda apícola online de Bairolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario. En 72 horas entregamos el producto en tu domicilio. Visitanos. Estamos a un clic de distancia en www.bairolati.com.ar El programa es la esencia de Relag a futuro porque lo que necesitamos es el trabajo que vos estás haciendo y lo que ya estamos acercándonos a las 60 tenemos que aprender es utilizar toda esta herramienta que hay disponible para favorecer la desacinación. O sea que digamos este programa y las redes que vos vas construyendo juegan un rol muy muy importante hoy y lo van a jugar más todavía a futuro. Enrique Vedas Carrabure en la Miel en tu Radio Oh, está con la panza llena, ruso. Nos vamos. Vamos a leer las noticias finales que estamos con tiempo todavía. Europa Las abejas Las abejas usan patrones no solo colores para encontrar flores. Europa Las colecciones del museo indican que las abejas están cada vez más estresadas por los cambios del clima en los últimos 100 años. Inglaterra Parásito de abejas descubierto en Nueva Gales del Sur después de un supuesto de transporte ilegal de golvelas. España Los apicultores advierten que los abejas rucos se han convertido en una plaga. España La diputación ayuda con 206.449.000 euros a cuatro cooperativas agroalimentarias y 78 apicultores de la provincia. España La Oratava acoge la primera feria de la Miel. España reconocimiento a la artesanía Ancareza. España Sagragoza acoge bueno recibe mejor acá se puede entender para otro lado el tercer concurso de mieles de alfalfa para poner en valor esta producción. España conferencia sobre la barroa España llora se prepara para la edición de la primera corte de la miel. España Aragón pierde este año el 70% de su cosecha de miel. Portugal del 18 al 20 de noviembre foro apicola nacional y feria nacional de la miel Asia la temperatura contribuye más a la distribución geográfica de dos abejas gigantes Asia los apicultores rusos se unen al mercado chino de la miel Australia 20 millones de abejas en Australia por brote de barrosis esto todo por la gente del mundo agropecuario Sudáfrica la diversidad de los depósitos de bienes su impacto en las bacterias patógenas de la abeja melífera apis melífera Canadá un estudio que en cambio climático está despertando a los abejorros antes de la invernación invernal poniendo a la especie en riesgo México varias innovaciones en la propuesta de Nueva Ley Chile la salud y bienestar de las abejas Chile inexplicable 70% de colmenas muertas en el valle de Elqui Uruguay Londres recibe referentes en la conferencia internacional de sanidad vegetal todas las noticias internacionales nacional Argentina alerta por el pequeño escarabajo de las colmenas Argentina manual de buenas prácticas de alimentación de abejas Buenos Aires miel precios al productor pagados los primeros 10 días de septiembre Santa Fe capacitaciones laborales para entrenadores personales Santa Fe efectos de la división y recambio de siena sobre la sanidad pícola Santa Fe evolución de la apicultura en el norte de Santa Fe La Rioja toma de conciencia ambiental en las escuelas secundarias del departamento de Chamical San Juan Histórico la comunidad de Aguas Verdes comenzó con la producción de miel Misiones quien no conoce la miel así titular Chubut segunda charla técnica de producción de árboles forestales para obtener leña combinado con los silbo apícola de la apicultura bueno esas fueron todas las noticias vamos a saludar a los oyentes es Ezequiel Bertosi Alfredo Chávez Alicia Lapenta que más Antonio Favro Salvador San Gregorio Fernando Luis Esteban Tucho Muniz Marina Músculo Francis Adriana Saldivia Daniela Vena Jorge Basave no sé si pronuncié Ezequiel Bertosi mira toda la gente que nos está escuchando a que les mandamos un abrazo y un saludo muy afectuoso y como dice el gran Quique Pessoa otras efusividades así como para que tengan para que reciban desde acá desde la vida en tu radio los saludos correspondientes a Roberto Balicenti Sergio Márquez Francisco Carrer Eduardo Elinio Grecia Derrote a Fede Petrera y a el amigo Guillermo Lenguic a Fabián Torres Salvazco Echeverry Silvia Martínez Federico Eduardo Rossi Dolores y Pilar Urrea y Guillermo Bautista algunos de los amigos de la casa nos vamos no sé antes agradecer al señor que se encuentra detrás de lo que tal es el encargado de la operación técnica y puesta de cena de este programa el señor de B el señor Fabián Russo Fabián que está contento porque comió media luna a la DJ de las redes sociales y diseñadoras de comunicación visual de este programa me pongo serio para nombrar la S y de pie me pongo de pie a la gran Virginia Cavalano le hago un por todo el laburo que hace a las cronistas estrellas de este programa la cronista de Totamundo hemos tenido al mundo Amelia Toro Prisano la cronista de la voz de las abejas de Natalia Calión la cronista de España Francis Adriana Sandivia que estuvimos hablando hoy con ella cronista de Nicaragua José González Ujeda cronista Dr. Viven con veterinario Emilio Fellini que hoy estuvo en el programa un cra Emilio y también por supuesto a los al productor de este programa a fin consultor y docente Mariano Champarro a la co-conductora simónica de este programa Lucy Lozano y por supuesto a los locutores estrellas de este programa Belén Cardoso Pedro Ibranis y Andrés Rodolfo Chino Medina nos vemos la semana que viene seguí con toda la programación de Radio ECO IFM 92.5 y a partir del mundo por www.conoticia.com puntuar edición y concepto sonoro Fabián Russo asistencia de producción Federico Rossi Micaela Bagalli Roberto Baricenti Mario López y Alicia Lapenta locución Chino Medina Soledad Gómez Pedro Ibáñez producción general Leandro Frigori conducción Leandro Frigori la miel en tu radio sábados de a la a la a la a la Gracias.